Hace 50 años jugaban a la trompa, a las tabas, a las canicas, a la comba y al escondite. Hace 50 años se bañaban en el río porque no había piscinas. Hace 50 años se planchaba la ropa con plancha de hierro. Hace 50 años ya se habían puesto los primeros ladrillos de este colegio. ¡Qué bonito tu relato, Alba! Muy bien, sí, señora. Oye, ¿y ese relato quién lo ha escrito? Yo. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas para qué lo escribiste? Para un concurso. ¿Al concurso literario de las fiestas del cole, verdad? Sí. Pues muy bonito. Pues con ese relato empezamos en nuestra entrevista de recuerdos en las ondas que hoy, ¿a quién tenemos, Lavinia? A Piedad. ¡Anda! Y vamos a ver qué niños también estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién eres? Dinos. Soy Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Marioso. Muy bien. Bueno, ya hemos dicho tu nombre, pero ¿quién eres? Lavinia. Lavinia. ¿Cómo estás, Lavinia? Nerviosa. ¿Nerviosa también? Soy Jimena. ¿Y cómo estás, Jimena? Nerviosa. Soy Alba. ¿Y cómo estás, Alba? Contente y nerviosa. Ah, contente y nerviosa. Muy bien. Piedad. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Nosotros, muy agradecidos y muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Para mí es un honor que te venía de aquí a veros. Muy bien. Bueno, pues, los niños de segundo A hemos preparado un montón de preguntas que no sé si nos va a dar tiempo a hacer todas. Que tenemos mucha curiosidad, tanta, tanta, que hemos necesitado hasta que vinieras a clase, a sabernos, ¿verdad? Y a conocernos, estaban locos. Daniel, tienes una preguntita, ¿verdad? Sí. Venga. Piedad, ¿cuántos años tienes? 70. Casi 71 porque voy a hacer este mes. 71 ya. Así que, 70. Dinos, dinos, Daniel. Dinos eso. 80. ¿Eso que me acabas de decir? Dilo, por el micro, por el micro, dilo. Es que no estoy seguro. Da igual, que no esté seguro. Dilo por el micro, porfa. Mi abuela tiene 88 años. Fíjate. Muy bien. Muy bien. ¿Daniña? ¿Daniña? ¿Fuiste al cole? ¿Fuiste al cole? Daniel, ¿yuda? ¿Fuiste al cole? Sí. En mi pueblo, cuando era pequeñita, claro, como vosotros. ¿De qué pueblo eres? ¿Qué edad? De mozoncillo, de cuartos. Ay, es verdad. No hemos visto otros veranos. De mozoncillo. Oye, tenemos, Jimena, te tienes preguntas también del cole, ¿verdad? ¿Es del cole? No, pues, la va a hacer Alba. Alba, haz tu pregunta. ¿Y edad? ¿Cómo eran las clases hace 50 años? Pues, yo 50 años tanto o no. No, pero bueno, las de tu pueblo, las de tu pueblo. Las de mi pueblo. Hace más años, hace 60. Casi, casi, me acuerdo ya. Pero sí, pues, clases pequeñitas. Bueno, pequeñitas no, grandes. Porque iban niños, niñas, todos juntos. Y desde distintas edades. Iban todos al mismo colegio, no había más y uno. O sea, llevan todos al mismo. ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos? Pues, te digo que me recuerdo muy poco, muy poco. Yo de lo de antes me acuerdo muy poco. No sé por qué. Porque la mayoría de la gente se acuerda más de lo de antes que de lo de ahora. Pero yo no, no me acuerdo mucho. Yo sé que nosotros éramos muchos hermanos. Diez hermanos. Madre mía. Y, pues, oye, uno se marcharon de frailes, los dos más mayores. Y eso, y los demás, pues, en el pueblo hasta que enseguida nos marchamos también. Yo 14 años me marché a trabajar. De 14 años ya. Madre mía. ¿Recuerdas de su maestra? Sí, a dos que tuve yo, me acuerdo. La una se llamaba Ángeles Guevara y Maricruz Gutiérrez. La una, bueno, la una sí que debe de vivir, pero la otra sí que debe de haber un otro. No lo sé, porque hemos perdido el contacto. Ya antes la veía alguna vez, pero ahora nada. Muy bien. Eh, Jimena, tu pregunta. Piedad, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Es difícil, es difícil, no lo sé. No pensaba ser limpiadora porque fui limpiadora. Y estuve en un restaurante también, cocinando, sirviendo mesas. Y limpiadora, más, más años. ¿Cuándo te fuiste con 14 años del pueblo? Me fui a Villafría, al montañés, a los tal montañés, que ahora también es montañés. Y luego nos bajamos a Las Vegas. Luego estuve en Cafetería Roma y luego ya me casé. Tuve a mis seis niños, que tengo seis. Y luego, pues ya, cuidar a los niños cuando eran pequeñitos. Luego ya empecé aquí en el colegio. De eso tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas. Quedándonos adelante es tanto. Y eso. Piedad, ¿con cuántos años empezaste a trabajar aquí? Pues eso, que ni siquiera me acuerdo. Pues ya era mayor, era mayor. Ya tenía, por lo menos, 45 años. 45 años, 46, era mayor ya. Piedad, ¿te gusta limpiar? Pues sí, sí, me gusta. Claro, lo he hecho siempre, pues me gusta. Además hay que hacerlo en Haas, en todos los hechos hay que limpiar. Piedad, ¿cómo era tu horario de trabajo? Pues era normalmente de cinco y media, nueve y media. Ahora ya me ha cambiado un poquito, pero antes sí. De cinco y media, nueve y media. Y en verano veníamos por la mañana. Cuando no había colegio, por la mañana. De ocho a doce. De ocho a doce de la mañana. O sea, que es que en verano también se viene a limpiar a los colegios. También, también. Hay que limpiarlo todo, de hacerlo lo más importante, que se deja un poco más así. Y hay que hacerlo en verano bien hecho. Para cuando empiece otra vez el cole, esté todo limpito. A ver, otra, le voy a preguntar. Piedad, ¿cuántos años has trabajado en el colegio? Pues 22 años. 22. Madre mía, desde pronto. No, 22 hasta los sesenta y tres, casi. Y edad, ¿cuando venías a limpiar, los niños dejaban la clase cochina? Bastante, bastante, bastante. Tiraba muchas cosas por suelo. Ahora hemos sido más curiosos. Antes eran un poco más cochinillos, yo creo. ¿No se, si os curiosito? Sí, vosotros he visto que tenéis las papeles, no había nada. No había ni un papel en la clase esta mañana. Pero más que poco que habéis entrado, claro. Oye, y has hecho una pregunta, Piedad. Que si recogéis vuestra clase o no, que recogéis vuestra clase o no, que recogéis, no hay papel. Sí. Sí. Una cosa. Piedad, ¿en qué consiste en ser limpiadora? Bueno, pues eso no consiste en nada importante. Tú vienes a un trabajo que dice, tienes que limpiar esto, esto, esto y dejarlo limpio y ya. Tampoco es muy importante. Hombre. Es importante, pero vamos, hay que ponerlo limpio y ya saber que tienes que limpiar bien por aquí, por los radiadores, por detrás, por las fregonas, por a ver. Es que esa pregunta ha surgido porque a veces nos parece que solamente es pasar así un poquito el escobo. Sí, pero te quiero decir que tampoco es muy difícil de hacer. Bueno, no creas, ¿eh? A nosotros sí que nos gustaría que nos dieras detalles. ¿Qué cosas se limpian en una clase? Dios mío, si hay un montón de cosas. Pues mira, la pizarra, las mesas, el suelo, se friegan, luego los servicios, los pasillos, eso todos los días. Y luego cuando viene el verano cristales y todas las paredes, los techos, pues hay tilarañas. ¿Las paredes y los techos? Claro, madre mía. Hay que limpiarlo todo, todo, todo. Dejarlo bien limpio. O sea, que imagínate, si hay tantos cristales aquí en la radio y tantas paredes, ¿cuánto tendrá que limpiar aquí? Pues todo el verano, menos un mes que tenemos de vacaciones, las que vienen a limpiar, las que veníamos a limpiar, las que vienen ahora. ¿Cuántas personas forman el equipo de limpieza del cole? Tres, normalmente tres. Tres, más uno. ¿Solo tres? Solo tres, a todo el colegio, es mucho, ¿verdad? A todo el colegio va a tres, es mucho, mucho. Además luego las naves que tenemos también allá, el polideportivo de abajo, abajo el salón de actos. Hay muchas cosas que limpiar, son pocas. Así que son pocas. ¿Os imagináis, chicos, que tenemos que limpiar nosotros todo el colegio? Sería tratar de aburrimiento. ¿Aburrimiento? Bueno, cuando limpiamos nuestras mesas... No nos aburrimos. No nos aburrimos, ¿verdad? ¿Pero cuánto tiempo tardamos en limpiar cada uno su mesa? Mucho. Mucho porque cuando hemos limpiado mucho así. Ah, es que nosotros lo hablamos mucho, ¿verdad? Seguro que piedad, piedad, chuchas, lavas cuando limpiamos. No, no, no. Lo hacíamos rápido, rápido, porque teníamos que terminarlo. Y todo rápido, corriendo, agarrar, corriendo, limpiar, corriendo, repitar, corriendo. De prisa, de prisa. Había que correr. Había que correr mucho. ¿Gimena? ¿Cómo era el colegio San Pedro y San Feliz cuando trabajabas en el colegio? Pues ha cambiado un poco. Habrán puesto ascensor, antes no había ascensor. Las clases algunas las han reformado. Pues sí, ha cambiado un poquito, pero mucho, mucho, no. ¿Piedad? ¿Había grifos? ¿Que si había grifos? Sí. Raro, sí. Todos los servicios. ¿Había grifos? Claro que sí. Si no, no se pueden lavar los niños. Ni si no hay agua, no podemos coger agua para limpiar, tampoco. Es que estábamos pensando en cómo es la vida de 50 años y a veces en clase, pues, algún niño dice, bueno, es que a lo mejor no había grifos ni agua corriente. Yo ya con grifos viñé. Sí que había grifos, sí. Daniel. ¿Cómo era el suelo cuando limpiabas? También teníamos dudas, les había cambiado el tipo de suelo. Pues esto de arriba, no sé ahora cómo está, es que ahora no sé cómo está, pero me parece que lo de arriba no lo han cambiado. Pero las guantosas, muchas clases, lo me he estropeado, costaba muchísimo limpiarlo, porque claro, está muy gastado, entonces está gastado, pues está más. No sé si habrán cambiado, algunas sí que creo que han cambiado, pero aquí abajo pusieron como plástico, que sé que está ahora, no sé cómo está. Pero bueno, sí, los suelos han cambiado algunos, todos no, creo que todos no. Había que cambiar todo el colegio suelo, para que se limpiase mejor, más fácil. Piedad, ¿por qué trabajas en este cole? ¿Por qué trabajaste en este cole? Sí, pues porque tenía muchos niños, no me llegaba el dinero, y tenía que buscar dinero por algún sitio, y tenía que trabajar aquí para que me pagase nada. Y porque me gustaba también, claro. ¿Cuántos años has vivido en el barrio? Uy, en el barrio, 52 años llevo en el barrio. Madre mía, toda la vida. Me gustó muchísimo. Pues toda la vida, desde que vine, me quedé en esa casa y ya no me he podido cambiar a otra. Bueno, entonces nos puedes contar un montón de cosas del barrio. Pues del barrio, pues cosas, tampoco es que digamos que eran cosas, que cosas. Bueno. Pues tampoco lo de las fiestas, de San Pedro, de esto de los felices, pues, que hacen ahí las verbenas del mimbre, el mimbre, que cuando siempre, hay todos los años, lo del mimbre. Luego dan chocolate también el día de las fiestas de San Pedro, para los niños. No sé si habéis estado, ¿habéis estado? No. Pues daban chocolate el día de San Pedro, con la tarde. Ah, ya. Y cosas, luego la protección de San Isidro, que la sacan ahí, al motocross también. ¿Qué cosas has visto en el barrio que han cambiado? Así de... Las casas, las casas. Las casas, han hecho muchas casas nuevas. Muchas, porque toda parte donde vivo yo, la otra parte, han hecho todas nuevas, todas nuevas. Y antes estaba muy, se veía muy bien esto del motocross, y ahora mira, también lo están cambiando ya, el motocross. Y antes mis niños vivían ahí, ¿sabes con qué se tiraban? Con un cartón. Con las puestas se tiraban, con un cartón. Y antes los niños estaban más en la calle, ahora están menos, yo creo. Antes les dejábamos más, más en la calle. Ahora no. Sí, porque sin miedo no pasaba nada. No pasaba nada. Pero bueno, ahí estamos. Las calles, lo que más ha cambiado. Cuando yo vine a vivir, el barrio era todo como los pueblos. ¿Habéis visto algún pueblo que tiene muchos charcos? Bueno, que ya los pueblos también lo están arreglando. Pero antes había unos charcos, cuando yo vine, estaba la carretera sin arreglar, o había unos barrancales, ¿para qué? Pero bueno, y ahora eso está todo cambiado, claro. ¿Ya te ves a la cuenta? ¿Ya nada? Ya está diferente, total. Es que nosotros lo vemos así, y a veces pensamos que ha sido así toda la vida, ¿verdad? Sí. Claro, pero antes estaba diferente, claro. 50 años son 50 años. Son muchos años. No sé, ¿la niña te toca o Jimena? Ya no recuerdo. Alba. Alba, eso. ¿Piedad? ¿Cuántos años tienes? No. Eso ya las habéis dicho. ¿Piedad? 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 ¿Si tienes hijos, cuántos tienes? Seis hijos, siete nietos y dos bisnietos. Madre mía, ¿cuántos? Diez nietos. A ver, dinos eso despacito. ¿Cuántos hijos? Seis hijos. Siete nietos y dos bisnietos. Guau. Guau, buenos dichos, ¿eh? Oye, ¿sabéis lo que es un bisnieto? No. Ah, pues, oye, que alguien se lo pregunte. A ver, a ver. Es un bisnieto. Un bisnieto es el hijo de una nieta. Tú, por ejemplo, cuando tu abuelita, pues, te lo explico, espérame. Tú eres tu abuela, por ejemplo, tu abuela, si tú tienes un bebé, ese es el bisnieto de tu abuela, ¿cuándo seas mayor? Cuando seas mayor, ¿cuándo vas a tener quinientos, claro? ¿Cuándo vas a tener niños? Tu abuela, mi ticilla, que les vea. Su abuela no es mi. Vosotros muchos sí que tenéis bisabuelos, ¿verdad? ¿Quién tiene bisabuelos aquí? Vaya. De estos cuatro, ninguno. Yo tampoco. Pero en clase sí que hay niños, ¿verdad? Y niñas que tienen bisabuelos. Yo no tengo una. Pues si tienes una, ¿tienes? A mí se me han muerto todos los bisabuelos. A mí se me han muerto todos los bisabuelos y un abuelo y una abuela. ¿Y tienes otro abuelo y otra abuela? Sí. Muy bien. Álvaro, ¿os querías decir algo de los bisabuelos? Que yo tengo una. Ah. Pero no vive aquí en Burgos. ¿Y dónde vive? No me acuerdo ahora. ¿En el pueblo? ¿O en otra ciudad? No me acuerdo. Muy bien, Rosiña, señor Sabuelo. Oye, dinos los nombres de tus bisnietos. ¿Bisnietos? ¿Bisnietos? ¿Dairo? ¿Bisnieto? ¿Dairo? ¿Y hay nada? Y los nietos se llaman, por orden de... Espera, que empiezo por los mayores. Está... Ahí hablamos. Vanessa, Rubén, Andrea, Gonzalo... Este... Me he perdido ahora. Atenía, Sergio y Patina. Esos son los nombres. ¿Cuántos? 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 Piedad. De todos los... Volvemos a tu trabajo en el cole, que me interesa así mucho. De todo el tiempo que has estado en el colegio, no sé, ¿nos puedes contar alguna anécdota divertida que te haya pasado? Lo más raro que te hayas encontrado pegado a una mesa... O a una pared... O chicles, lo que más... Chicles, el de abajo de la mesa, chicles, muchos chicles. Antes de grabar, muchos chicles. Y por detrás de los rayados, mucho papel, algún bocadillo también. ¡Madre mía! Te dejaban ahí tirado. Con lo que nos gusta comer a nosotros, nosotros no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a la casa y lo repartimos. ¡Nos lo comemos! Pues eso no, eh. Ya les vino a dar un salvo ese bocadillo. No, ¿verdad? No, no, no. Pues más de todas no... No muy buenas, muchas otras buenas, otras no... Complicadas. Complicadas. Muy bien. Chicas. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Piedad? Es que ya se nos habíamos hecho todas. Las que traíamos preparadas. ¿Tienes alguna curiosidad? No. No. ¿No? Miramos que los nietos... Los bisnietos son más mayores que los nietos. Anda. La tía que se son ya raro, ¿eh? Daíos tiene nueve años y mi nieta pequeña tiene tres vacil ahora. En julio. O sea que mira, y la otra tiene cinco y el otro... Bueno, seis. El otro tiene seis y el nieto tiene seis. Pero las niñas, más pequeñas la nieta, que es la bisnieta. ¿Tú lo entendéis? Es curioso, ¿eh? Sí. Muy curioso. Y muy raro. Y raro, claro. Normalmente eso no tiene que ser así. Bueno. Bueno, Piedad, yo sé que tantos años trabajando en el cuerpo te han hecho mella también, ¿eh? Pues sí, también, también. ¿Qué tal está tu brazo? Bueno, pues vaya, o bastante mal los dos. Ahora los dos. Que ya se se loco me caí otra vez. Cerró de todas las escaleras. He tenido dos accidentes muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes. ¿Cuáles? Uno me caí, me colé por una cadaragülla. En el patio, en el patio de mi casa, una cadaragülla. Y se me cayó un flan. Y le fui a limpiar y me colé a un almacén. Casi me mató. Bueno, estuve gravísima. La UBI, estuve ocho días. Luego me sacaron, estuve tres meses en el hospital. Y bueno, ya eso se pasó y vaya, empecé a regular. Y luego tuve el accidente, que nunca me ha pasado en el colegio, la verdad que no. Mira que me he subido aquí, con las escaleras, yo siempre me era decidida y eso. Me caí por las escaleras. Han cambiado, han puesto ascensor también en mi casa, que antes no había. Y han cambiado todas las escaleras. Entonces se han puesto un reborde muy raro. Y las escaleras son más pequeñas por un lado que por otro. Fui a abrir la ventana, tropecé en esa escalera y rollo de todas las escaleras hasta abajo. Hasta abajo del todo, hasta el todo el bollete. Entonces la primera vez me rompí este lado. No, primero este, el izquierdo. Me rompí el hombro, el hombro me ha puesto una prótesis en el hombro. El jodo también, esto no me lo pudieron operar, me dio una trombosis pulmonar. Entonces tardaron un mes y pico y me tuvieron que poner una prótesis. La otra vez me caí, me rompí otra vez este otro hombro. La tibia y el peroné. Y la otra vez me rompí también la pelvis. O sea que mira cómo está. Todo roto. Está rota, rota. Eso debería ser muy doloroso. Mucho, mucho, mucho. Le pasa muy mal. Pasó muy mal, luego ya me tuve que mirar un poquito más trundo. Porque ya no podía fregar, ya no tenía fuerzas. Si lo pasé, ya lo sabéis, Virginia, ¿verdad? Virginia ya lo sabéis. A veces cuando decimos, ¿verdad? Ten cuidado que te puedes caer. A veces pasan esas cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero encima me caí muchas veces, muchas veces después ya, ¿eh? También, ya no tengo mucha estabilidad. Entonces un día había un rollo de esos de atar los periódicos ahí en San Pedro y San Pérez cuando estaba en kiosco. Me metí en el rollo y rompí con mis bolsas de cabeza. Me rompí todo esto así, con las gafas, me clavo la gafa, me nudo sucesito otra vez. Pues luego me caí muchas veces. Ahora la autocamatera parece que mucho tiempo hace que no me caí. No tengo miedo hoy, tengo mucho miedo. Bueno, lo que sí que sabemos es que eres dura, ¿eh? Porque fíjate que caigas y aquí estás dando merda. Yo soy dura, dura, dura. Es decir, tengo un cuñado que dice que en vez de a los ayuso, que me pido ayuso, hay que matarlos porque no se mueren. Porque son mayores y no se mueren ninguno. Porque es verdad que mis tíos, todos 90 años, 93, 90, mi padre también 90, tenemos una abuela de 98, o sea, dos mayores. Muy bien, pues oye, cuando hagamos el 60 aniversario y el 70... Uy, eso es mucho. Tú crees que estaré, estaré, mi hijito. Hombre, claro, aquí te convocaremos a una entrevista. Bueno, ellos ya no estarán en el 60. En el 60 igual sí que llego a los 60 aniversario. Son 70, 80, bueno, no te creas ya. Es mucho, es mucho. Si estoy bien, venga. Claro que sí. Vengo a decir, si ya mi cabeza no... Pues... A ti tampoco voy a la mía. Pues muchísimas gracias, Piedad por venir. Pues no, no. Si alguien le quiere decir algo a Piedad. Yo quiero recordarte una cosa. Que nos hagamos una foto aquí ahora. Ah, sí, sí, es verdad. No se nos olvida. Ahora nos hacemos una foto con los calentitos. Y aquí hay un valor, no, 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 no. No, 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 no. Sí, es... Esto es la radio, esto es la radio. Bueno, pues, ¿le queréis dar las gracias? Gracias, Piedad. No hay de que, porque a mí me ha gustado mucho venir aquí a veros. Y Piedad no te cagas, no peses. Eso sí. Igual a lo siguiente hasta te mueres. Ah, vale. Y la tercera o la ventina, ¿verdad? La tercera o la ventina ya. Pero mira, sobre todo muchísimas gracias, porque además nos has descubierto una labor tan importante en el cole como son las personas que limpian el cole todos los días. Y nos vemos porque ya no estamos aquí. Porque vienen en verano, nosotros manchamos cosas, no nos damos cuenta al día siguiente todo está recogido y eso es porque hay personas que vienen a limpiar y fíjate, tres personas todo el cole otra cosa que no hemos dicho, antes veníamos por la tarde y por la mañana venían los niños por eso entrábamos a las tiendas y media cuando salían los niños y ahora que nada más tenéis colegio por la mañana tenéis toda la tarde libre para que juguéis ¿a qué sí? en nuestra clase estamos reciclando reciclando, ¿verdad? reciclando, muy bien, muy bien sí, sí, sí que nos gusta tenerlo limpio y además así, si lo tenemos un poquito más limpio facilitamos un poquito la labor y la labor de las personas y la labor de las personas y la labor de las personas cuesta menos el interno claro, pues está recogido y cuesta menos claro que sí pues muchísimas gracias y bueno estamos aquí por el 50 aniversario del cole así que feliz aniversario y piedad porque es muy imposible estar con estos 50 años sí, sí, pero es un 50 ya hola, muchos años, ¿eh? muchos, muchos que vengan mucho más pues mira, yo no me acuerdo de cuándo se iba a un loco pero yo ya vivía aquí claro, justito, sí lo que pasa es que, claro, yo empecé a trabajar más tarde de que este colegio estara ya estaba han venido mis hijos también todos aquí al colegio pero no todos no se han venido aquí al colegio que hermoso luego los dos se marcharon a los carmelitas se han salido los dos y eso, pero bueno muy bien pero sí vinieron todos pues lo dicho muchísimas gracias feliz aniversario a todos feliz aniversario a todos feliz aniversario a todos feliz aniversario a todos vosotros también por mandarme adiós adiós guapos ahora cuando me veáis me veáis por la calle me veis por aquí eh, yo vivo por la calle calle Madrid bueno pero me podéis ver por aquí me decís adiós adiós